La Navidad es una fecha de reencuestro y celebración y así se ha podido constatar en un evento que ha organizado el Consulado de Colombia en Valencia, donde ha habido lugar para recordar, pero también para fomentar el emprendimiento de colombianos en el Mediterráneo. Se trató de una jordava sociocultural en la que inmigrantes colombianos radicados en esta parte de España se reencontraron con sus costumbres y tradiciones, a través de las cuales se expresa la alegría que tanto caracteriza a la gente de Colombia. En la apertura del acto, la Consul de Colombia en Valencia destacó el respaldo de la Cancillería y del programa Colombia nos une. Queremos hacer un cierre de la vigencia del año que ha sido productivo para nosotros, gracias a la coordinación que hemos tenido con las asociaciones. También Colombia nos une, que nos ha apoyado en un nuevo proyecto que es el emprendimiento. Ojalá que sigamos adelante con este proyecto que es bastante valioso. El evento tenía como primer punto el cierre del Plan de Acción de Víctimas del Conflicto Armado en Colombia y sobre este particular se daba una primicia de interés para los afectados que todavía no han cedido al programa de reparación. Hoy es un día de alegría, un día que verdaderamente hay que celebrar, dado que en el Congreso de la República el día de hoy se aprobó la ampliación de la Ley 1448 del 2011 por 10 años más. Pero sin duda, una de las novedades del evento que viene celebrando el Consulado de Colombia anualmente fue la muestra de proyectos de emprendimiento liderado por Colombia nos une y el Consulado de Colombia en Valencia. Tuve la oportunidad de acompañar más o menos 13 ideas de negocio, de las cuales se derivaron en aspectos o temas de comida, otro de modas, lo que es el acompañamiento de lo que tiene que ser servicios, unos diseñadores creativos colombianos que desarrollan su idea a través de todo lo que es una muestra empresarial y la verdad que de por sí como colombianos tenemos muy buenas ideas y somos muy emprendedores. Algunos emprendedores nos hablaron de sus proyectos. Mi emprendimiento se trata de un taller sobre medida de la línea formal casual de Dama y además de eso lo complemento con trajes temáticos de niños. Mi proyecto se llama Los Caceritos de Mari. Es comida típica colombiana, diferente, empanada, papa rellena, arroces, me destaco mucho por los arroces. Tuvimos la necesidad de empezar a emprender algo y pues por ahí dicen que lo que más venden son las empanadas y las arepas. Y sí, la verdad pues hemos emprendido con este proyecto y pues hasta ahora nos ha ido bien. Estamos y vamos pues con la idea de sacarlo adelante, de hacerlo pues una realidad que sea una empresa. ¿Y qué impresión se han llevado de lo que ha sido este evento? Pues la verdad muy bonito y son cosas que no nos espera pues del consulado. Las asociaciones de inmigrantes hablaron del trabajo solidario en favor de la integración. Asila es una organización no gubernamental. Su casa reside en Torrevieja. A día de hoy llevamos 16 años de labor donde no solo latinoamericanos sino diferentes países de la Unión Europea, de Europa del Este, Asia, conforman nuestro colectivo, más o menos 82 nacionalidades. Este proyecto trata de acoger a inmigrantes, refugiados, asilados de diferentes nacionalidades. El evento contó con la animación del cantante Tito Ángel, quien estuvo acompañado por una orquesta integrada en su mayoría por músicos colombianos. Siempre he recibido ese cariño, ese apoyo de mi pueblo colombiano, de mi gente, de mi Colombia entera. Y de verdad que en cada sitio donde voy el comportamiento ha sido fenomenal, muy especial. Y el cariño, que somos muy apasionados, muy cariñosos. La nota bailable estuvo a cargo del grupo Sensación Hispana, que deleitó al público con un show de salsa. En la misma sala, mientras unos bailaban y otros apreciaban las artesanías colombianas, los niños disfrutaban de su propio entretenimiento. Aunque en algún momento, los más pequeños también se animaron al baile. La celebración, ofrecida por el Consulado de Colombia a sus conciudadanos con motivo de la Navidad, concluía con una degustación de gastronomía colombiana, donde no podía faltar la natilla y los buñuelos, sabores tradicionales en las fiestas de fin de año en los hogares colombianos. Como todos los colombianos, donde hay rumba y música, ahí estamos. Pero creo que es una concurrencia buena. Valencia se caracteriza por un trabajo a través de su consulado amplio, puertas abiertas, y eso ha animado a que muchos colombianos y colombianas apoyen las iniciativas del consulado. Ha sido todo un éxito gracias al apoyo de las asociaciones, de la comunidad. Es una hermosa comunidad la que hay en la Comunidad de Valencia y la región de Amunía. De verdad que es espectacular. Es alentador e interesante el trabajo entre el consulado y las asociaciones, pero sin duda lo más visible de la jordada fueron los rostros alegres de quienes se reencontraban con su cultura lejos de la tierra que los vio nacer. Diputado, gracias por estar con nosotros. Debemos intentar cambiar el modelo económico para... Esa es la clave para mí. Admirable. Feliz y eres maestro. Te voy a cantar. Te voy a cantar. Que siempre se va a intentar. Que fue grabada en Lituá. Un poco pasado. Feliz y orgulloso de la persona.